Detienen al hijo de la actriz Farrah Fawcett por intento de homicidio el viernes pasado, el hijo de Ryan O'Neill y la fallecida Farrah Fawcett, Redmond O'Neill, fue detenido por la policía de Los Ángeles por el delito de intento de homicidio. El portal de The Hollywood Reporter señala que Redmond agredió a varios peatones en LA. Entre el 2 y el 5 de mayo de este año, solo por haber hecho contacto visual con él. Además, según la policía de Los Ángeles, el 4 de mayo atacó a dos hombres, a quienes apuñaló y los mandó al hospital heridos gravemente. Estos son los delitos que se le imputan hasta el momento, intento de homicidio, amenazas, agresión con arma blanca, amenazas con arma blanca y agresión violenta, todos ocurridos en los barrios de Venice Beach y Palms, ambos en las inmediaciones de Los Ángeles. Sin embargo, esos no fueron los crímenes por los que la policía lo arrestó en un principio. Resulta que Redmond, de 33 años, intentó robar a mano armada una tienda de conveniencia y así fue como lo identificaron como el agresor de varias víctimas. Según The Hollywood Reporter, al arrestarlo, la policía corroboró que encajaba con la descripción del sospechoso en cada caso, pelirrojo con tatuajes distintivos. El hijo de la fallecida Farrah Fawcett, tiene una larga historia de problemas legales y de drogas. Por el momento permanece en calidad de drogas.